Llegó la hora de hacer las compras en casa y no hay mejor lugar que hacerlo dentro del Ventura Amor en el supermercado hostia acompáñame y a mí me encanta el sector de carnes porque podemos tener en las carnes exclusivas y de mejor calidad como por ejemplo el cuadril que es especial el bollo chico que es uno de los más deliciosos y finalizamos con la cuadrada para bife que es riquísimo para comerlo a diario sin dejar de lado el sector que es de los empaquetados como por ejemplo tenemos los pollos de diferentes prensas también las carnes que son deliciosas y por supuesto los empaquetados al vacío que son unos de los más deliciosos y escogidos de la familia y para la familia los más chiquititos aman los nuggets así que en el supermercado hostia tenemos los mejores para todos ustedes también esas hamburguesas son unos de mis favoritos así que les mostramos a ustedes para que puedan escoger y para todas las personas que les encanta comer comida de mar los mejores productos están en el supermercado hostia pacú por ejemplo tenemos los camarones los pulpos el salmón también tenemos partes especiales como por ejemplo almejas y varias opciones para que usted puede escoger y este sector es bastante importante porque justamente le vamos a mostrar a ustedes que ustedes pueden tener cortes especiales como por ejemplo tenemos chorizos que son bastante deliciosos como por ejemplo este de aquí de bragantina que para mí es mi favorito te invitamos al sector de carnes aquí en el supermercado hostia